por medio del cual se le otorgaron unas facultades pro-témpor y precisas al señor alcalde municipal de Montería para ceder a título de donación a la S. Camus, Vida, Sinú, dos predios urbanos del municipio de Montería en el cual se otorgaron facultades por una duración de seis meses. En vista de que la administración hoy considera que por el tiempo es necesario solicitarle seis meses más al Consejo para obtener esta autorización por medio del alcalde del otorgamiento de estas facultades por estos seis meses, ya que el tiempo que se le había establecido en el periodo pasado, en la administración pasada, para la legalización de las escrituras de estos predios no fue suficiente, se estudió y se le dio la viabilidad a través de la plenaria del Consejo Municipal de Montería a apoyar el respectivo proyecto de los dos predios que son el predio donde hoy se está haciendo la remodelación del hospital de primer nivel de La Granja, antes Camus, el Amparo, La Granja y hoy Camus, Vida, Sinú y el de la pradera o como una sede donde estaba la antigua poza entre La Pradera y Cantaclaro.